Hola amigas, me da mucho gusto tenerlas en un nuevo video de bordando sueños. Hoy les quiero mostrar como bordar este tipo de flores, con una puntada muy sencilla y muy vistosa. Para este bordado voy a utilizar hilo de cristal, el primer color que voy a usar es este, es azul cielo y aquí tengo otro que es azul rey. Vamos a comenzar primero con el tono de azul cielo, en una sola hebra y vamos a procurar estirar el hilo para que nos quede un bordado fino. Ahora vamos a empezar por la parte de arriba del pétalo y vamos a hacer puntada de relleno, que es esta que tengo aquí. De esta manera vamos a rellenar toda esta parte de nuestro pétalo, hasta este punto. Así nos quedó la parte de arriba de nuestro pétalo, miren. Ahora seguimos trabajando con el color azul cielo y vamos a hacer una puntada del centro del pétalo hacia la parte de en medio, aquí. Vamos a dejar un pequeño espacio en la parte de arriba y en la parte de abajo tiene que ser un espacio más pequeño. No tienen que ir muy juntas, pero sí vamos a dejar un espacio. Las puntadas que vamos a hacer tienen que ir abriendo como si fuera un abanico. De esta manera. Seguiremos haciendo esto hasta que terminemos este pedazo y este de aquí. Una vez que ya terminamos las líneas, miren, así se deben de ver todas las puntadas. Ahora vamos a utilizar el color azul rey. Y vamos a utilizar el color azul rey. Y vamos a comenzar por la parte de abajo. Ahora en esta parte, a la altura de medio centímetro será. Vamos a sacar la aguja. Ahora aquí viene lo interesante. Vamos a meter la aguja por el primer hilo. Ahora juntamos los otros dos, el otro. Y juntamos. Después sacamos el punto en los otros dos, en medio de los próximos dos hilos. Y ahora pasamos por debajo del que sigue y juntamos los dos. Otra vez haremos lo mismo. Vamos trabajando de dos en dos. Vamos trabajando de dos en dos. Solo debe de ser un pequeño punto. Recuerden, ubicamos los dos que están, los dos siguientes. Este y este. Sacamos el punto justo a la mitad. Metemos por el hilo de la derecha, de la izquierda, perdón. Y luego los juntamos con una puntada. Tenemos que ir juntando solamente dos hilos. Ahí está. Ahora para la siguiente vuelta, vamos a sacar el punto justo en medio de los dos anteriores que hicimos. Ahora vamos a tomar uno de la izquierda y uno de la derecha. Y vamos a amarrar. Ahora vamos a sacar el punto otra vez en medio de los otros dos. Tomamos el de la izquierda. Y uno de la derecha. Para que el nuevo punto quede justo a la mitad de los anteriores. Igualmente, aquí. Y uno. De esta manera se irá formando la figura de nuestro pétalo. Voy a avanzar un poco más y les iré mostrando cómo queda. Igual para la siguiente vuelta es exactamente lo mismo. Ahora en lugar de cerrar estos, por decir así, serán este y este. Este y este. Para que vaya formando estas figuras. Y así va mi avance. Miren, qué bonito se ve esto. Se podría decir que la parte más difícil de este bordado es al comienzo, que están un poco más juntas las puntadas. Pero conforme vamos avanzando, pues se va abriendo un poquito más. Y va siendo mucho más sencillo. Seguimos avanzando. Hasta terminar esta parte que nos suelta. Y así terminamos el pétalo. Miren. No importa que en la parte de arriba nos hagan un poquito más anchas las puntadas para amarrar. Porque si lo jalamos mucho, pues entonces se nos va a jalar demasiado la tela. Y eso es lo que queremos evitar. Así que está bien si nos quedan un poco más anchas. Yo en lo personal no creo que le quite vista. Se ve muy bien. Miren, así nos va quedando este bordado. Ahora vamos a hacer el delineado del pétalo con el mismo azul rey. Va a ser un delineado simple, empuntado a detallo. De esta manera. Vamos a delinear todo nuestro pétalo hasta esta parte. Ya que terminamos el delineado de nuestro pétalo, ahora vamos a utilizar hilo de cristal en color amarillo. Igual en una sola hebra, vamos a hacer el centro. Como pueden ver aquí tiene unas rayitas y unos puntos que quiero conservar. Así que vamos a hacer unas líneas según lo marcado. Así, tal cual están. Hasta terminar estas y las que van aquí así también. Ahí está, como pueden ver, realice las líneas. Estas líneas. Ahora vamos a hacer esta parte. Esta por el momento la vamos a dejar así. Vamos a hacer este otro lado. Este pedazo sí va a ir relleno. Con puntadas cruzadas. De esta forma vamos a rellenar hasta llegar aquí. Ahora que ya terminé esta parte del centro, vamos a seguir, pero ahora vamos a utilizar color negro. Y vamos a comenzar por esta parte. Vamos a ir haciendo pequeños amarres en las X que se hayan formado. No tiene que ser tan grande, solamente un pequeño amarre. Por todas las crucecitas. Miren, así nos va quedando el centro de esta hermosa flor. Ahora, recuerda que aquí tenía unos puntitos, así que se los vamos a hacer. Igual en color negro con un nudo francés. Aquí me falta ya nada más uno. Y después de eso voy a hacer el delineado del centro e igualmente en color negro. Aquí todo alrededor. Miren como quedó el centro de nuestra flor. Ahora vamos a seguir con la hoja. Para la hoja vamos a utilizar dos tonos de verde. Este que es como verde limón. Y este otro que es verde oscuro. Vamos a usar la misma puntada que utilizamos para los pétalos, pero ahora en la hoja. Miren. Es la misma puntada. Y ahora vamos a hacer el delineado. Para hacer el delineado vamos a utilizar puntada de hojale. Solamente tenemos que pasar el hilo por detrás de la hoja. Las puntadas no tienen que ser muy pegadas. No tiene que quedar muy cerrado. De esta forma vamos a ir haciendo el delineado de nuestra hoja. Y después también tenemos que hacer las rayitas del centro de la misma hoja. Y así es como nos quedan estas hermosas hojas. Miren. Por aquí de este lado tengo otras. Y ahora vamos a hacer las pequeñas flores. Vamos a comenzar con el hilo color azul cielo. Igualmente en una sola hebra. Y vamos a hacer lo siguiente. De la derecha hacia el centro. De la derecha hacia la izquierda. Regresamos al centro. Y ahora una puntada a la derecha. De esta forma vamos a ir haciendo esta puntada para el pétalo. Ahora que ya terminamos de rellenar nuestro pétalo. Vamos a hacer un delineado simple con el color azul rey. Ya que terminamos el delineado de los pétalos vamos a tomar el mismo color amarillo que usamos para el centro. Y vamos a hacer esta pequeña rueda en color amarillo. Va a hacer solamente en puntada cruzada. Es lo único que le vamos a hacer en color amarillo. Ahí está. Ahora para los pequeños puntos vamos a hacer simplemente el nudo francés. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí haremos otro. 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos a fijar a la tela. De esta marenera haremos los que nos faltan. Y así terminamos esta hermosa flor bordada. Miren. Es una puntada muy fácil de hacer, muy sencilla. Y aparte de todo pues lleva muy poco hilo. Así que se la recomiendo mucho. Si tienen bolas que son muy pequeñas. Esta es una muy buena opción para usar esos pocos que a veces nos quedan. Hacer una bonita combinación. Ahí están las otras flores. Y las hojas. Coméntenme por favor si les gustó. Créanme que yo tomo en cuenta todos los comentarios que me hacen. Unos son muy bonitos la verdad. Me hacen muy feliz. Les agradezco de todo corazón. Todos los que comentan. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y también para mi próximo proyecto. Tengo este. Es un tulipán que recién comencé hoy. Es una servilleta pequeña. La verdad solamente son dos tulipanes. Esta será para el siguiente video. Un tulipán. Y si quieren ver algunos de los otros videos que tengo en el canal. Por favor búsquenos. Aquí están unas pequeñas flores con una canasta. Un tulipán. Y mi rosa. Esta rosa. Que alguien por ahí en los comentarios me pidió que... Que si podría mostrar como quedaba al revés. Y pues aquí. Aquí está. Como pueden ver es una puntada que no... Se nota mucho por la parte de abajo. Ahí está. También si tienen duda de como queda esta puntada por el revés. Aquí se los muestro. Y así queda. Miren. Ahí está. Esta que acabo de terminar. Por aquí tengo algunas otras. Esta que subí en el video anterior. Y estas otras pequeñas. Si les gustó el video por favor regalen mi like, un comentario. Suscríbanse al canal para seguir viendo más de mis videos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.